A ver, continuamos en un nuevo episodio de esta serie que no sé cómo habrá sido el primero porque no lo he subido, obviamente no sé, no sé por algo es porque no lo he subido a ver, como un poco de cámara para verme más en el centro que no sé cómo, pero bueno lo voy a dejar así, creo que me veo mejor así, cuando no me veo creo que queda mejor así que como digo no sé cómo habrá sido la entrega, así que pronto por eso no contesten ni respondan ni haga algo que dejaron en el primer vídeo porque aún no he subido todo eso, a ver, vamos a capturar el Pokémon, empezamos capturando Pokémon tengo al Litten, que está en nivel 7, necesito un buen Pokémon para que me levelee lo cual es difícil, lo cual es difícil, a ver si ya me entregaron todo me entregaron 10 Pokémon hoy con los motes, ojo, que con esto, que con los motes, a lo que me quería más referir voy a traer a los motes, porque no he subido el vídeo, obviamente no sé qué motes poner así que voy a poner las de mi último vídeo, donde, blog, es un peli perro un peli perro, ojo con peli perro, no es nada malo voy a hacerle surf soy más veloz, no sé por qué soy más veloz, pero bueno pistola de agua, no me lo creo what, como que dos golpes a ver, voy a tratar lo de capturar una vez uno, dos, tres se capturó de una, no me lo creo que se haya capturado de una nivel 8, por favor, aprenda algo tornado toda la experiencia que me está dando a ver peli perro, uy, un peli perro es, creo que bueno un peli perro es bueno, me gusta vamos a ponerle, eh, uff vamos a ponerle Jatz, que es uno de los que más me acuerdo a ver, continuamos, se me está abriendo un poco la garganta y es por el frío, así que por eso no puedo gritar ni hablar muy duro a ver, voy a ir a curar donde mi madre, porque creo que quedé jodidísimo el combate bueno, no tan jodido, pero, pero es mejor curar es mejor curar, ¿no es cierto mi mona? entramos, donde mi mamá, a ver que me dice y miramos los datos del peli perro, que deben ser interesantes una zanahol, porque tiene pistola de agua y tiene un objeto tiene una mega piedra, uff a ver, tiene ataque ala de hidrochorro, gruñido uff, tiene muy buenos ataques parece, parece que nos tuviera randomizado este peli perro a ver, tiene ataque ala, que bueno, para el, para esto no es tan bueno tiene un ataque eeeh tiene pistola de agua, que es un ataque especial, que está bien, hidrochorro y debilita los, los movimientos uff ni tan bueno, ni tan mal tiene una mega piedra y tiene una habilidad, que es ataque doble en familia no tengo ni idea que hará esa habilidad, pero creo que me hizo un doble creo que me hizo dos golpes me trató de hacer dos golpes, porque no me los alcanzó a hacer bueno, si aprendieron un ataque tipo eléctrico especial, estaría satisfecho o no, un ataque tipo tierra estaría satisfecho, más que todo a ver, que más me hubiera podido salir un y un horsey bueno, prefiero un peli perra prefiero el peli perra, porque el horsey se demora mucho en evolucionar es primera evolución en cambio el peli perra es diferente una pregunta tengo activado al repartir la experiencia como funciona esto no lo tengo activado me provoca moverlo y quitarle el objeto me voy a quitarle el objeto por si me sale un orino puedo moverlo a ver, jazz tenemos a jazz hay un peli perra a ver, que creo que por acá hay un objeto y me lo puedo, puedo cogerlo o no a ver necesitas que me salga un starter no me sale un starter que mal se supone que, bueno esto lo hubiera preferido también un y orino a ver, se supone que deben salir starters no sé si de pronto en esta zona o no sé una pokeball nunca he llegado a entender bien el Alola la primera entrenadora que nos vamos a enfrentar espero que jazz pueda con lo que sea y es obligatorio espero que jazz pueda con lo que sea por favor jazz espero que espero que sea un tipo de juego malo espero que jazz pueda con lo que sea a ver, uno piti uff jazz por favor que no tenga nada tipo eléctrico que no tenga nada complicadísimo pistola de agua pistola de agua soy más veloz a ver cuánto le quita soy especial si hace dos golpes falso tortazo no me lo creo uff menos mal soy más nivel que él hace dos golpes ojo que esta habilidad está rota esta habilidad está un poco rota para cuando quede en un PS uff está bastante rota la habilidad a ver, no pude subir de nivel en verdad no pude subir de nivel en verdad a ver que creo que por acá hay un entrenador que me lo puedo saltar por acá quería no bueno quería no que me saliera un pokémon pero ya está un crickatoon bueno este pokémon la verdad me parece me fascina el diseño me parece muy muy bueno pero no sé nunca lo he llegado a probar y no creo que lo vaya a probar la verdad los tipo bicho a metros hay algunos que sí y algunos que no a ver por favor no quiero perder pokémons menos mal no era una entrenadora a ver por acá salimos hay un entrenador que me toca saltar a ver de pronto acá sí salen los starters no salen los starters por favor déjeme salir bueno está el 2 me deja oír con que uno de estos tenga tramparena o lo que sea sería jodido y que tenga autodestrucción a ver vamos a hablar con los locos estos a ver qué es lo que dicen voy a tratar de leer es así que claro por supuesto te he escuchado no creas que estaba disfrutando con el festival sin duda las lecturas de obra de la zona se pueden atribuir a la presencia del tal Kauna el brillo de la lola resulta cegador aún más de lo que indicaban nuestras fuentes francamente tanta luz se me hace insoportable sin embargo esta luz es lo que hemos anhelado durante tanto tiempo tiene razón pero ahora esto es irrevelante irrelevante lo principal es que llevemos a cabo nuestra investigación de forma ejemplar para devolver la luz a nuestro mundo ah claro ellos vienen de ese mundo es que hay algunas cosas que nunca llegué a entender los diseños de estos me parecen increíbles los diseños de estos me parecen tan bueno bueno ni toqué la hierba ni toqué la hierba y ya me sale un Pokémon a ver creo que no hice un Startup la verdad intimidación uff me asustó me asustó me asustó con esto me asustó un momento con esto creo que con los ataques de mi mismo tipo es que hace eso o sea que puede estar interesante por favor déjeme huir no tenga tramparena no tenga nada nada raro gracias gracias a ver eso que será por favor espero que sea una poción por lo menos un antiparalisador bueno no está ni tan mal no está ni tan mal por favor no vaya a volver a salir un legendario porque me pegó un tiro bueno los Starters dónde estarán los Starters dónde estarán puse Starters acá esto es raro Alola es lo más raro que he hecho en cuanto a run porque no sé cómo funciona no sé ni cómo funciona a ver creo que hay pelea con el rival creo que acá es la pelea contra el rival creo que es después no me acuerdo no estoy muy seguro pero lo bueno es que todo el mundo está alegre llega el Caudan llega el Caudan creo que es la segunda no es la segunda vez perdón ni decir es la primera vez que vemos al Caudan pero no es la segunda vez gracias está Tilo allá esperándome no voy a curar pero sí voy a cambiar de Pokémon o no no voy a cambiar de Pokémon me la juego a ver tengo pociones voy a jugar así no tengo pociones a la lata voy a curar así con pociones o me la juego que me va a curar el Tilo me la juego que me cura el Tilo si no me la cura me pego el Tilo por favor no quiera pelea no quiere pelea no quiere pelea no es cierto no quiere pelea no quiere pelea por favor no quiere pelea no quiere pelea no quiere pelea no quiere pelea quiero ir a enfrentarme ya con el primer este y eso que toca en la escuela no 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 hay mucho por hacer no 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 tengo que ir a curar tenía que haber curado pues acá es donde se decide mi historia no es un Rowlet no es un Rowlet por favor no me vaya a sacar algo violable dijo peliper dijo peliper no le entendí haber escuchado peliper a ver por favor Tilo ah por cierto está por cierto esta vez no gruñido que es lo que hace si le bajo la defensa lo va a hacer gruñido la verdad le reduce el ataque voy a utilizar pistola de agua y lo que no bunker está subiendo la defensa no doble patada ojo que tiene doble patada crítico creo que siempre hace clic crítico perdón no le quito una mierda voy a bajarle el ataque con con este doble patada no no siempre hace crítico creo voy a bajarle mucho el ataque para cambiar de pokemon para curarme y así atacar gruñido bunker sentencia no me lo creo que haya tenido sentencia la loca está no perdí mi primer pokemon perdí mi primer pokemon y con esto creo que pierdo lo que a ver voy a tratar de una regla voy a tratar de jugar siempre la misma región pero con esa regla de lo que a ver la canse de bajar el ataque tengo a sorber pero es que soy idiota bueno aunque también es tipo hielo no 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 sentencia tiene sentencia increíble que tenga sentencia a ver es que me toca hacer algo no me equivoqué me equivoqué me nada más lo utilizo el peli pero no ha muerto el peli pero no ha muerto no voy a dejar que muera un pokemon porque es que esta room es difícil voy a hacer eso lo siento pero voy a hacer eso voy a hacer trampa por así decirlo pero él no ha muerto a ver sería increíble que él no ha muerto perdí una vida pero él no ha muerto doble patada crítico no hizo surf no me lo creo debería curarme por si hace sentencia otra vez perdí dos días no me lo creo perdí dos días perdí dos días no los pokemon voy a jugar así aún así me entrega todo menos mal era una batalla difícil ojo que era una batalla difícil tengo un z tengo la pulsera perdón perdí dos días tengo 13 vidas no está perdido nada aún no ha perdido nada aún puedo ganar lo sé lo sé que mi peliper va a conseguir un buen ataque para ganar pero es que tenía sentencia pero es que tenía sentencia no se podía hacer nada contra la sentencia que se puede hacer contra la sentencia nada nada se podía hacer contra la sentencia así que ya está perdí dos vidas más nuevos pokemon si si el recorrido insular por favor quiero quiero ir al colegio ya quiero ir al colegio ya de una maldita vez llevo 15 minutos no quiero demorarme tampoco mucho porque tengo cosas que hacer pero quiero llegar ya al colegio a ver hablan muchísimo en este en este juego me gustaría poder agradecerle algún día todo lo que ha hecho por Nebulilla si 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 como sea me sorprende tal como indicaban nuestras investigaciones preliminares esa pulsera Z y la criatura llamada Tapu Coco han recibido un gran dosis de luz los habitantes de Alola no saben los afortunados que son esta región esta rebosante de la luz del refulgente me pregunto si existe algún modo de aprovechar el gran poder de la región de Alola para nuestro mundo eso es exactamente lo que hemos venido a averiguar tal como sea al día siguiente vuelve vuelve lo mismo en verdad en verdad ahora llega el Tapu Coco el Tapu Coco el Profe o creo que ah no primero tenemos que llegar hasta abajo capturar un Pokémon de ruta abajo lo cual está interesante toma algo de dinero uff gracias necesito poder llegar al centro Pokémon para levelear a los que no están leveleados vamos vamos al laboratorio lo más agradable es que voy a capturar un Pokémon lo más agradable es que voy a capturar otro Pokémon hoy porque sí ¿por qué? porque sí Dios mío ¿por qué hablan tanto en este juego? ¿por qué hablan tanto? cosas innecesarias te pregunto la primera vez si puedo estar bien y tal pero ya ya después no por allá obviamente no voy a pasar porque hay un entrenador ¿cómo corro? ha estado corriendo no me lo creo a ver el primer Pokémon de ruta a ver qué es no voy a ver no voy a ver si estoy viendo ¿no? un Abra uff por fin me sale algo bueno por fin me sale algo bueno voy a tratar de capturar con la Pokéball de una vez por favor uno dos capturó menos mal menos mal se capturó un Abra sube el cinco gracias por fin buceo me aprendió buceo con físico vamos a quitarle el vibrochorro y está al seis el Abra estaba bajo de nivel yo estaba muy bajo de nivel sí vamos a ponerle Fernando este Abra se va a llamar Fernando Fer y vamos a mirar qué tiene porque no voy a no voy a alcanzar a hacerlo del profesor porque eso me va a llevar mucho tiempo y no quiero gastarme mucho tiempo y prefiero mañana hacerlo la verdad de pronto le vele un poco datos solo tiene un ataque solo tiene un ataque que es destructor pero miren el ataque especial que tiene esto y que es la habilidad pompa reduce el daño que le provocan los movimientos de tipo fuego y impide que sufra quemadura bueno el tipo fuego más similar mejor dicho gracias por todos en haber participado en este capítulo nos veremos en la siguiente adiós así rápido me despido adiós